Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, active la campanita. Hola, señores, yo quiero, hoy vamos a entrevistar una persona muy preparada, para mí, a mi entender, uno de los militares más preparados en muchas áreas del conocimiento, al igual también le he dicho al general Pérez, que es muy preparado también, pero en este caso tenemos al general Damián Arias Mato. ¿Cómo está, general? Analista político internacional. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Sí, general, le voy a hacer esta pregunta, pero ya usted definirá, y no lo voy a interrumpir, porque voy a ver todo lo que usted va a decir. ¿Cómo usted ve el ámbito político en República Dominicana de cara a las próximas elecciones? Hábleme de eso. Fíjate, el escenario se va definiendo sobre la marcha. Sí. Entran los actores, unos tienen mayor participación, otros tienen menor participación. Lo que se ve en los apretos de encuestas que hay, yo tuve un profesor en Washington inolvidable, es el embajador Ador Neto. Ador Neto. Un abogado, 40 años en la ONU, que decía una frase que nos marcó, y que voy a repetir aquí. Él decía, lo digo por las encuestas. Las encuestas y las estadísticas son como el bikini, que muestran mucho, pero ocultan lo esencial. Repíteme eso. Las encuestas son como el bikini y la tanga, él es brasileño, que muestran mucho, pero ocultan lo esencial. Bien. Entonces, uno se sorprende que un presidente en pleno ejercicio, que ya tenga años y medio en el poder, estén publicando encuestas, dándole un rating de 70% y cosas por el estilo. Con 70% se pasa en la escuela. Entonces, cualquiera piensa que la mejor encuesta y la mejor experticia que puede tener un presidente en ejercicio es precisamente su propio ejercicio político del cuatrenio que le ha tocado desempeñar. Ahora bien, cuando se entra ya en una curvita próxima, fíjese que ya estamos en el año preelectoral, el 23, que va acelerado. Ya en febrero del año próximo, vienen elecciones a nivel municipal en febrero, en cuestión de 11 meses, y luego vendrán entonces en mayo las presidenciales. ¿Cuál sería el escenario hecho ya rápidamente? Cualquiera apuesta a que el escenario no va a cambiar mucho en este tránsito de un año, si estamos hablando de las elecciones a nivel presidencial. Sí. Pero hay en prospectiva geopolítica, lo que se llama el Wild Card. El Wild Card o Comodín es un evento, si se quiere, de remota posibilidad, pero que si se da, tendría un gran impacto. Me refiero a que tal como aparece en las encuestas, en las redes, que salen siempre por lo menos tres candidatos fundamentales, el señor presidente, sale Leónel Fernández y sale Abel Martínez, por lo menos esos tres. Si se da ese Wild Card, ese Comodín, de que la Junta de Entraje Electoral apruebe no solo el partido Esperanza Democrática, sino también la posible... Esperanza Democrática y el partido... De Ramfi y Trujillo. Sí. Y la participación en el ruedo político en el 24 de Ramfi como candidato presidencial, se deslocaría todo el sistema, el escenario político, incluso el sistema de partidos, se vería tremendamente afectado. O sea, que en una posible... O eventual candidatura de él, cambiaría todo. De cuadra el sistema político de Ramfi. Sí, porque la democracia está secuestrada. El partido está como los dueños del circo, que se sientan en un lugar aparte, de manera discreta, que ni se nota que son los dueños, mientras los payasos y los monos y los altimbanquis hacen su presentación en el escenario, on stage. Sí. Entonces, si se presenta eso, se va a revertir y se va a poner patas arriba el sistema político. Porque ¿qué pasa en nuestro país en este momento? Que se está pidiendo, ya no el modelo Trujillo, que tuvo, si se interpretan las palabras de Pinochet, una especie de democradura, o de una dicta blanda, recuérdela, a lo que se está aspirando ahora, fíjese que este país, la mayoría de la población votante son jóvenes, entre 18 y 38 años. Sí. Y ya una persona con 40 todavía es una persona joven. Entonces, el modelo que anda a nivel regional, fíjese que pertenecemos a América Central y pertenecemos al sistema de integración centroamericana, SICA. O sea, el modelo, ¿cuál es el que se busca? El referente histórico. Oh, un Nayib Bukele. La República Dominicana, el Estado llano, los que van a votar, están buscando el modelo Nayib Bukele. Y el que llena esas expectativas, sin caer en la lisonja, esto es un análisis, esto no es propaganda. Esto no es propaganda. Esto no es propaganda política. Es un análisis objetivo. Porque de una vez los propagandistas comienzan a... No, eso es un análisis. Sí, que hablen los propagandistas. El que llena esas expectativas, que habla claro, dice lo que va a hacer. Dice que siempre hay que decir, hacer lo que se dice, pero también decir lo que se hace. El que tiene un mensaje nacionalista es él. El que tiene un mensaje antiglobalista es él. El que tiene un mensaje contrario a la agenda 2030, la agenda abortera y liberticida, es él y lo expresa con toda franqueza. Incluso... ¿En el tema haitiano? En el tema de haitiano, una postura nacionalista clara. No bien han terminado, tú que lo has entrevistado varias veces, no bien han terminado de entrevistarlo. Cuando yo le estoy contestando con una plenitud, no con una cosita escrita, es decir, el país, la clase votante, la persona, estamos hartos con Jota, de los tantos discursos vacíos, vacuos, falsos, incluso, fíjese, se ha dado un sistema, se ha dado un fenómeno, en el tema político, que han surgido unas caritas lavadas, como yo le llamo, unas caritas jóvenes, muy seductoras, pero han sido grandes decepciones políticas. ¿Por qué? Porque votan por ellos, llegan al Congreso, nada más porque son jóvenes, y entonces, ¿qué pasa? Que allá se ponen a imitar a los viejos dinosaurios mañosos de la política. Por eso hay un refrán español que dice, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas. Es decir, ahora, a un año antes, no se sabe lo que puede pasar si se da la certificación y la muy probable, o plausible, o como usted quiera, o imposible, o utópica, posibilidad de que Ramfis Trujillo sea candidato presidencial en el 24. Entonces, ahora le pregunto, en un hipotético caso, que le aprueben el partido a Ramfis, ahora que lo cita, y Ramfis llegue al poder, le hago una pregunta, y Ramfis vaya por el poder, ya con su partido legalizado, con todo, con todo, podría ocurrir una ruptura en el sistema político, me explico, el Salvador, Nayib Bukele, rompió un bipartidismo de más de 20 años, ¿pasaría eso con Ramfis? Se dislocaría necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un detalle que yo lo descubrí hace como un año sentado en este asiento. Sí. que dice, en el otro set, que dice, en República Dominicana, todos los partidos son de derechas. ¿Usted sabía eso? Sí. Porque la izquierda, aquí siempre fue manca. Lo único que hay que reconocerle a la izquierda, fue el martirologio, todos esos que mataron durante los 12 años. Pero, en términos políticos, la izquierda, tradicionalmente, no saca un regidor, no saca un presidente de junta de vecinos. Entonces, todos los partidos son de derechas. Ese partido, según yo he estado leyendo, su concepción política es también de derechas. Pero, tiene distancias abismales con el discurso, el recurso y con la praxis de llegar al poder con los otros partidos. Ahora bien, siguiendo con el, vamos a mostrar la otra cara de la moneda. Si no pasa Ramfis, ni pasa su partido, el presidente Abinader, entiendo yo, ahora, que estamos precisamente a 10 de febrero, podría reelegirse con cierta comodidad si hace las siguientes medidas o recomendaciones. Sí. En una entrevista, ¿Qué necesitaría Abinader para reelegirse? Exactamente. En una entrevista que le hicieron a Guido Gómez Mazara, no sé si me en este programa, él decía que antes estaba Peña Gómez como un elemento no solo articulador con las masas, sino que conectaba el partido, el más grande partido de masas, el PRD histórico, con la población, con las bases. Entonces, ¿Qué tendría que hacer el presidente? Reconectar, cumpliendo su palabra empeñada al jurar. Por ejemplo, si nos vamos nada más al sector de los veteranos de la Fuerza Armada y la Policía, él tiene algunos ruidos, por así decirlo, demandas en las calles, menciones en los medios de comunicación, la visita al Congreso, propuestas escritas de iniciativa legislativa en beneficio de los veteranos que son, en realidad, son derechos adquiridos, que él lo puede salvar sin una gran inversión y lo puede hacer en escala. El tema del pago de la indemnización por retiro, el tema de los aumentos salariales reales, no escalonados, no es tan, tan poco eficaz, y por supuesto, el pago de sueldo por año a los retirados del 2 de marzo del año pasado que se le juntaron con los del 30 de noviembre del año pasado también, 2.712, y en el otro unos 700 y algo. Eso es por mencionar un sector. Ese ruido de protestas que no lo padeció Danilo, ni Leónel, ni Hipólito, porque Hipólito le protestaron después de salir del poder por el impago de los viáticos y los salarios de los veteranos de guerra que fueron a Irak. Ojo. Entonces, fácilmente, el presidente puede manejar esa situación hasta pagándolo escalonadamente por ver un sector. El presidente necesita trabajar con el estómago de la gente indefectiblemente para poder reelegirse. Se sabe que la postulación muy difícil renuncia a ella en beneficio sería de Guido, supongo yo. Eso es muy muy poco admisible, muy poco probable. Entonces, si va a la candidatura, por supuesto, él tiene que hacer algún trabajo porque la verdadera encuesta están en las bombas de gasolina, en las plantas de gas, en el Ventorrillo y en el Colmado donde te fían en el barrio con un cuaderno. Cosa que él, yo sé que no lo vivió nunca, pero yo sí lo viví, de seguro tú lo viviste también. Sí. Entonces, él debe trabajar con el estómago de la gente, con esos precios que están de manera flotante, como ellos quieran, aunque el gobernador del Banco Central dice que la economía subió 4.9%. Ya yo no leo las cosas que él dice, se puede leer la información, pero el cuerpo, el contenido, ¿para qué lo voy a leer? Incluso él puede viejas publicaciones mandarlas a la prensa porque ya estamos acostumbrados que siempre crece como una famosa marca de espaguetis. Entonces, el presidente debe conectar, porque ¿qué ha pasado? Las masas del PRM, que es el PRD histórico con una letra cambiada, porque las otras letras se quedó Miguel Vargas con el cadáver, con el epitafio, con la cruz, se quedó con eso, él empujó el cadáver de ese gran partido de masas, el más grande de la historia. El más grande de la historia. Entonces, el presidente tiene que buscar armadores políticos que busquen el voto, asesores políticos que le digan la verdad, que le digan, señor presidente, no se tire por ahí, no diga que el dinero a mí me alcanza y al gobierno le alcanza, porque usted va a tocar directamente las economías de todos los dominicanos que somos gobernados por usted, porque usted no es presidente solo del PRM y de sus funcionarios, sino que usted es presidente de todos los dominicanos, aunque estén en China, en la Conchinchina, en Afganistán o donde estén. Son gobernados por usted. Entonces, trabaje el tema, porque, ¿qué falencia tiene el PRM actual? Que usted se pone a buscar rápidamente un paneo, como dicen los camarógrafos, a ver cuáles son los trabajadores políticos que van a contactar con el pueblo. ¿Qué tienen? Yo no hallo. Y entonces, le saca, como decía Balaguer, las garrapatas a la vaca y expulsa del partido lo mejor. Sacan a un libre pensador como Guido Gómez Mazara. Sí. Te puede estar de acuerdo o no, le puede caer bien o no, pero tiene sus ideas y luces propias. Es brillante. Usted saca, doña Ginés Burnigal, yo que trabajé en Puerto Plata, sea el liderazgo local que doña Ginés Burnigal tiene. Sacan a Fafa Taveras un monumento que merece mil veces más ser héroe nacional que un infame como Inver Barrera a quien le dieron ese texto, ese título. Sacan también a un tecnócrata, a un hombre formado, presidente del Senado y todas esas cosas, como Ramón Albulquerque. Es decir, y lo cambian por unos popis cómicos, por unos... ¿Popis cómicos? Sí, son popis, pero son popis que se han beneficiado desde que nacieron, no los registraron en la Junta de Entrada Electoral, sino en el patrimonio nacional para vivir de él. Y esas personas si nunca van... Porque si tú no has sido pobre, no se van a doler los pobres. Hay una desconexión mental con lo que tú fuiste. Cuando yo iba a la escuela, salíamos corriendo para llegar primero que los demás hermanos y yo era uno de los más pequeños para poder coger la comida que tuviera quizá más moño. Y nos daba un dolor en el epigastrio, en la boca del estómago, fruto del hambre. El que no ha vivido eso no puede estar en el PROPEC de programas especiales de la presidencia porque no le duelen los pobres. Pero nosotros lo vimos en la 42 en estos días. Ajá. En el barrio de la 42 del Capotín. Sí, pero cuando salen de ahí se desanitizan y se dan un baño hasta con detergente y jabón azulito porque no es su realidad socioeconómica. No es lo mismo luchar por alcanzar las cosas ¿verdad? Y trascender lo que se llama la movilidad social que quizás no sabe lo que es eso porque no ha necesitado para qué se va a pulir si las cosas se las traen ahí. la vida le trae la fortuna. Eso pueden pensar que un resentimiento social sí es un resentimiento social porque por figuras como esa dentro de la política es que se nos ha hecho tan difícil a los que hemos querido hacer las cosas honradas de manera respetuosa y trascender en la sociedad basado en el talento en el estudio por gente así que dan salto de garrocha y tiran por el suelo a verdaderos líderes históricos de un partido cualquiera y saltan de un partido a otro como cambiar de una cama de un burdel a otra. General en esta parte le pregunto entonces ¿cómo usted ve el rol de Leonel Fernández como opositor? Fíjese y Abel Martínez Abel yo le veo muy poca incluso publiqué que publico los jueves en acento.com un artículo hace unos cuantos jueves que se llama Abel en los brazos de Caín Abel en los brazos eso quiere decir que lo que pueda hacer Abel depende de Caín que es Danilo y Danilo no lo quiere entonces el momento político de Abel Martínez de nuestro amigo del síndico de donde yo vivo en Santiago la desgracia de él es que le llegó a su momento estelar político con un partido en llamas y un partido en desbandada un barco haciendo agua donde están saltando todos entonces ¿cómo tú vas? no es lo mismo llegar a un partido que aunque tenga su cuestionamiento que es normal de cualquier organización política humana y usted ahí comenzar a ajustar a usted estar gritando no te tires no te lances no te vayas no renuncies no huyas y entonces le llega ese momento de estar como un precandidato en un partido que está en llamas entonces en cuanto al doctor Fernández que tiene en su haber tres procesos tres periodos presidenciales él está haciendo una oposición técnica si se quiere lai una oposición como sin gluten una oposición deslactosada esa es la opinión una oposición sin lactosa wow yo creo que si eso lo que él está haciendo y está esperando su momento y según se ve va por el carril del centro hacia la presidencia estoy analizando este segundo escenario sin Ramfis y sin el partido de esperanza democrático que tenemos la esperanza de que sea aprobado tenemos la esperanza de que sea candidato tenemos la esperanza de que sea electo si y si agregamos entonces el ingrediente Ramfis ya con un Abel Martínez con un Leónel Fernández con un presidente de la república que es Luis Sabinader entonces agregamos el factor Ramfis entonces en ese segundo plano se piensa siempre al haber más candidatos y tú has mencionado los candidatos fuertes que estarían ahí al haber más candidatos y la masa de votantes tomando en cuenta que si entra alguien como Ramfis la abstención necesariamente se va a reducir en cada elección hay en República Dominicana mayor abstención porque el sistema de partidos está tremendamente desgarrado yo digo que la abstención es el partido más grande claro y está desacreditado la clase política si bien una propuesta creíble va a aumentar por ejemplo yo voté en el 78 porque había que sacar a Balaguer pero hubo que mandar a buscar a Balaguer y se quedó 10 años ahora para el 24 yo pienso luego de haber superado la policía de haber salido a la policía votar en el 24 pienso votar en el 24 fíjense en el 78 al 24 no volver a votar eso es casi un siglo de ausencia como decían los panchos entonces al haber muchos candidatos y candidatos con una importante fortaleza a las que se unirán los partiduchos biságara los alitacortas como le dicen que esa es su función es medrar dame lo mío más los fondos que le da la junta central electoral del dinero del contribuyente le entra muchas gracias por eso históricamente la aportación o el aporte a la democracia que hizo Peña Gómez del balotaje que balot en francés significa boleta o boleto de la doble vuelta aquí el ser humano el ciudadano está cansado de las elecciones y busca hacer todo por el que vaya a votar en una primera vuelta lo que tiene que evitar el presidente Luis Abinader que cuando nos reunamos si es que tiene a bien concederme una audiencia se lo voy a decir lo que él tiene que hacer es conectar con la masa y cumplir con las cosas que prometió mayormente a los veteranos de las fuerzas armadas y la policía nacional para ver si se va en primera vuelta para ver si es posible más posible más factible en el segundo escenario sin Ramfis que en el primer escenario que le describí brillante le agradezco vamos a una pausa y regresamos gracias vamos a una pausa y regresamos gracias y regresamos